Y da comienzo el encuentro Hulk Marcelo Buen balón Mueva con la cabeza La saque de esquina El portero la despejó Compañero Yo Va a marcar, no puede fallar Golpea Y ha marchado fuera, rechazado Hulk Oscar Tienes que ser más claro Dispara Increíble Otra vez a la masiva Retienen el ataque Se queda con la pelota Buscan un contragolpe rápido y mortal Intervención del portero para despejar Ha conseguido evitar el desastre Igualdad De momento No hemos visto goles Pero yo espero que esto cambie a partir de ahora No quería arriesgarse y despejó Al centro de la puerta Golpea Estás en el área Marcelo Marcelo Saque de esquina El guardameta Reaccionó bien Y despejó el balón Buena jugada Y prueba uno Bueno Tiene al menos mérito de intentarlo Ha tenido una buena oportunidad y no la ha sabido aprovechar Bueno, final Verán oportunidad Gol ¡Gol! 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 Queda poco tiempo pero este gol puede ser crucial El de la victoria ¡Gol! 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 ¡Gol!